Estoy en el Pegasus hablando sobre lo que he dicho por internet Estoy en el Pegasus Porque hoy probablemente unos chicos que no saben quiénes son Van a venir a por la secretaria del Pegasus Estoy aquí así que creo que estaría bien que viniese Venga envíeme el de frente que voy para allá, va Oete a mando Hola Ya está Vale tenemos que ir a la sede de Pegasus no sé para qué, es que no me he enterado de lo que ha dicho este proceso Ahora nos contarán Esta entera de tener oficina para qué no Buenas tardes Buenas tardes Con el camión mismo, pues engancharon el tanque de combustible De petróleo Sí, sí Eso ayer, ¿cierto? Ayer, sí que no descarto que... Vamos... Raro, es que nadie se lleva un tanque de gasolina, tratemos de llamar a la policía pero nadie vino Bueno, sí vinieron Pero un poco tarde y se fueron Ah, ya Vaya por Dios Agan 10, acuerda el último entero de secuestro Así que eso es una actualización Eh, Gordon, así te resumo rápido Eh... Ayer vinieron unos chicos, si no más... Si me equivoco en algo, corregirme, ¿vale chicos? Vinieron unos chicos Que por lo que me ha comentado aquí el jefe, el dueño del Pegasus Eh... Estuvieron aquí literalmente más o menos... Ahora acude como seis, Adam En corrillo, pasándose armas, si no me equivoco, creo que dijo que entre ellas había algún arma de fuego No, no, eran todas Eran todas armas de fuego Armas de fuego Y... Tiene algo que ver en relación a... Aquí la secretaria del Pegasus, si no me equivoco, Venus Sí Eh... Y les han amenazado de que hoy van a venir... ¿A qué era? Vamos, en resumen Que van a venir a por todos ellos A amenazar de que iban a venir, no Pero deducimos que pueden venir Deducimos que al amenazar no hay ninguna amenaza Son... Deducciones que uno saca Por... Bueno, por la forma y por... No sé No sé Son... Deducciones que uno saca Y... Todo porque... Quieren... Aquí a la secretaria... Si alguien puede... Eh... Una danza Aram 30 Curiendo Vale... Vale... Yo no cuento nada que en lo que no estuviera yo presente Y no hubiera visto Os pregunto una cosilla chicos ¿Aquí disponéis de cámaras? Claro Eh... Si... Si no me equivoco... Mira, tiene... Una allí Allí... Allí tiene una Vale... Ahora... Os pregunto entonces Un segundo, os pregunto entonces Eh... ¿Nos dais permiso para... Para acceder a las grabaciones de las cámaras? Por supuesto... Por supuesto hombre... Eh... En varias ocasiones le hemos facilitado... Para el caso de los moteros... Pues en su momento se facilitó... Tenemos allá al cuarto de servidores... Vale... Entonces entiendo... Entiendo que aquí han llegado un grupo de personas... Que no entiende como que lo... Vamos a ponerlo... Como los delincuentes o... La gente de mal carácter... Son capaces de rebasar la seguridad que tiene un aeropuerto con armas de fuego Vale... Pero... Correcto... A la deducción que llego yo... Si es un grupo de personas que se están pasando armas de fuego... Legalmente es un tráfico de armas... Eh... No se está haciendo ninguna munation... O me equivoco... Eso... Bueno... Eso tiene todo el sentido pero... Exactamente... Lo que no entiendo... Lo que... Lo que yo no entiendo... Eh... Es... Que... Parecía pertenecer al mismo grupo... Me explico... Eran todos... Vestidos así... Barbudos... Con... Bandanas y tal... Y me decían... Eh... Recién salí de la cárcel... Recién salí de la cárcel... Y no sé qué... Y... Y yo había un caldo con un... Dame un segundo que acabo de ver algo... Sale pitando... Todos fuera... Rápido... ¡Quietos! 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 Batidos... Otro más, otro más a la derecha... Otro más a la derecha... Venga... Mira... Pero... Son inmortales... Son inmortales, tío... ¡Están inmortales! ¡Ábrete, ábrete, ábrete! ¡Dalante para el QRR! ¡Otro batido! ¡Otro batido! Venga, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo... ¡La parte fuera, la parte! ¡La parte fuera, la parte! Eh... ¡Detrás de la pared, gordo! Sí, a mi derecha... Vente conmigo, me abro, eh... Venga... Vale, gordo, nos estamos llegando... ¡A los puertos! ¡Rápido, señores! Unidades... Unidades que acudan al QRR, por favor, suben a mando... ¡Para, para! ¿Lo ves? ¡No lo veo, no lo veo! ¡Sí! ¡Para parte detrás, para parte detrás! Venga, venga, vente conmigo, vente conmigo... El patrulla que vaya para dentro del... Del hangar, por favor... ¡Entra, vamos! ¡Vamos, paño! ¡A batido! ¡A batido todo! ¡Venga, bien, bien, bien! ¡Muy bien, señores! ¡Muy bien! Con mi recomendación, van armados... Vamos a... Si el gordo lo ve bien, yo creo que lo suyo sería... Los aseguramos todos en el hangar... Y aseguramos el hangar... ¡Perfecto! Aseguramos todos... Es lo que habéis dicho, es lo que ha dicho este muchacho... Aseguramos todos en el hangar, ¿de acuerdo? Y una vez que esté todo seguro, llamamos a la hora del San Fede, ¿vale? De repente me llama... Disculpándose por todo... Justo hoy, me llama para disculparse de todo lo que dijo ayer, casualmente... Brother, brother, brother... Va, venga... Venga, va... O sea... Justo vamos a venir, está aquí la policía... Es que no es lo único, ¿sabes? Si fuese una cosa te diría, bueno, mira, casualidad... Pero es que han sido dos, solo hoy. Solo hoy han sido dos cosas, solo hoy. Es una locura, tío. Esto sí que lo voy a reportar por mis santos pelotas, tío. Ok, voy a... No sé si... No reportarlo, no, sino... Preguntar y qué. O sea, dar explicaciones, que me den explicaciones. Es que... Pues... Velao por la seguridad, bueno, por la legalidad, que usted iba a abrir la denuncia, etcétera. La verdad, iba puesto DM y no me acuerdo de nada. Ah, encima drogata. Y creo que me dio un bote psicótico y dije, voy a pegar cuatro tiros. ¿Sabes? Vamos a meterle un poquito de rapidez a esto. Sí, no. Venganse conmigo, venganse conmigo. No voy a decirle la verdad, no. No voy a decirle la verdad, tío. Y vamos identificando y procesando en cada celda, vamos. ¡No, no! Todos los que somos pa' procesar. Venga, pa' la celda, pa' la celda. ¿Qué cojones, hermano? Estoy flipando, tío. Estoy flipando, tío, te lo juro, hermano. Según este policía, dice que nosotros habíamos mandado una llamada de amenaza. O sea, que nosotros habíamos amenazado a Venus con que íbamos a ir a pegarle, o que íbamos a ir a matarlo, o que íbamos a ir a X cosa, ¿vale? Y aparte de esto, ¿vale? Sabían en el momento que íbamos a ir exactamente, porque la llamada es de hace media hora. Y bueno, es que lo sabían todo, lo sabían todo. Lo sabían todo. Se ve que… Yo voy a dejar de pensar en eso porque… Brother, es que es muy bestia, te lo digo en serio. No, 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 es muy descarado. O sea, la palabra es descarado. Brother, es muy descarado. En ningún momento, pero en ningún fucking momento, he amenazado a Venus de ninguna manera, ni a nadie del Pegasus, en ningún maldito momento. Es que, ¿qué cojones se ha fumado este pibe? Y justo llama tres minutos antes de que lleguemos nosotros. Llama justo tres minutos antes porque tenían que venir la policía de no sé qué. Y tres minutos antes llama. Antes de que vengamos. Vengamos a Knowlescados. Gracias.